Esta parte del show se llama Dejemos Descansar al Comediante No tengo un diclofenaco, señor, hay un diclofenaco Si trae, deme uno, si trae ¿Cuándo va a surtir a Lins? Deme uno Es que, Luis Los chavos rucos tomamos pasillas para todo, güey Pa' cagar, pa' dormir, pa' adelgazar, pa' coger, pa' todo ya, pa' todo ya A mí me mama el paracetamol, señora, me mama Me chingo 500 gramos cada 8, a veces cada 6, chingue su madre Me lo chingo como si fueran tic-tacs Tic-tacs son pastillas, no videos pendejos Esos son tic-tacs